Estamos despidiendo con Ay Alelí de Abel Pinto. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me andabas a tu piel Con rango de besos te escuchabas caer Sobre los luchos de sí Lluvias de otoño en la piel Tengo esa nostalgia del domingo por sobrer Te grita la roca de un serrano carneser Ay Alelí, ole de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se abrazaba en mis deseos de volar Íbamos tan viejos que olvidábamos por ver Nos traía el ángel llegó del amanecer Y se acostaba a tus pies Tengo esa nostalgia del domingo por sobrer Te grita la roca de un serrano carneser Te grita la roca de un serrano carneser Te grita la roca de un serrano carneser Tengo esa nostalgia del domingo por sobrer Te grita la roca de un serrano carneser Ay Aleluya Pobre de mí Ay Aleluya Muchas gracias.